¿Qué pasa chavales? Un nuevo vídeo, yo soy Talent Crazy, revienta el maldito botón de like, dale al pulgar arriba, yo tengo un hambre de la hostia y hoy vamos a estar expectando a random. Si es que, amigotes, vamos a ver algo increíble, porque hacía tiempo que yo no veía a alguien de nivel tan alto en Warzone, puesto que la peña que viciaba antiguamente, ahora están viciando a otro juego y es raro encontrarte con un nivel 500, ¿vale? O 494, si nos vamos a poner así. Estamos expecteando duos, yo tengo la curiosidad de ver qué es lo que nos ofrecen, no me he visto el gameplay, lo he dejado grabando mientras estaba por ahí dando una vuelta, con lo cual pues ahora vengo aquí a ver qué es lo que nos encontramos, ¿vale? Pero eso, me ha gustado al principio de ver ahí un usuario 500... Ah, está bien, está bien, está bien. ¿Le ha marcado el revive a su compa? Está bien, compañero, correcto. Vamos a ver qué es lo que podemos hacer por aquí, porque ellos siguen por aquí con una eliminación de nada. Quiero más chichota, te estás moviendo demasiado, para mi gusto, impresión mía, ¿eh? ¿Qué vas a comprar en la tienda la caja? Hmm, efectivamente. Compró la caja, la va a tirar en el tejado. Como veis, es un nivel 500 totalmente legit, en principio, ¿vale? El chaval mira por todas las ventanas, mira por todas las esquinas, ha sabido escalar perfectamente esa casa. Creo que podemos aprender bastante, ¿vale? Ahora, que no lo cepillen ya aquí instantáneamente. Por cierto, ¿qué haces, tío? O sea, estoy diciendo que es totalmente legit y ya empezamos a disparar las paredes sin que se muevan las armas y de movidas muy raras. ¿Qué ha pasado? Mi teoría es que ha cogido algo de la caja y ni la ha probado, tío, ni la ha probado. Ok, se le mueve muchísimo el arma, no tiene aimbot, se lo acaban de cepillar instantáneamente con ese ataque. ¿En serio, de verdad? ¿Tan lamentable va a ser esto, bro? O sea, amigo, ¿cómo te vas a morir de esa forma de la absurda? Te persiguen, tu compañero no está vivo, si mueres se acaba, ¿eh? No te estreses. Bah, qué rápido se mueve el chaval. Este le ha echado unas cuantas de horas, ¿eh? Este o esta, ¿eh? Porque también hay que decir que se llama Ana. No sé. Ok. Está tradeando, pero si os dais cuenta no se está exponiendo nunca, ¿vale? Sí que es verdad que en los últimos minutillos, segundos, ha tenido muchísima, muchísima acción y es entendible que el pibe diga, me quedo quieto y que vengan a dármelas un poco, pero... Sí que es verdad que lo mismo es su estrategia. Va a darle un poquito para adelante al gameplay, ¿vale? Si me lo permitís. Ahora va para... Vale, 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 vale. Va a volar, se va a situar en la zona del edificio Tocho. Controla el barco, pero sí que es cierto que de zona pues tampoco le interesa mucho. Escaneo de ocupación inminente. Vale, amigo, te tienes que mover, ¿eh? No sé si lo sabes, pero deberías. Ok. ¿De Chile, no? Eso, eh. Vale, tremendo WSAT que se ha marcado el minimapa, bro, aquí en este momento, ¿eh? Yo hay veces que no entiendo qué es lo que sucede en Warzone. Me sorprende. Ok. Lo sitúa por la zona de las escaleras, él lo sabe, ¿vale? Lo que yo no tengo muy claro es la intención de los compas. A ver. Su compañero se ha quedado en la ventana, ¿ok? Buen soporte. Intuyo que estarán hablando por el micrófono, ¿vale? Ha fallado el... Este tío, el arrojadizo. Siempre lo digo, ¿vale? Llevar el arrojadizo porque os va a permitir no gastar balas en rematar a alguien que ya debería estar muerto, ¿vale? Simplemente lancéis el cuchillito y es instantáneo. Bueno, porque más que nada esas balas te sirven para matar al compañero que te venga o lo que sea, ¿vale? ¡Penaku! ¡Te penaku! What the fuck. Gracias, tío, por convertirte en un talentcito así literalmente mientras graba el vídeo, ¿verdad? Bienvenido. A ver, muchachote. Lleva tres eliminaciones. Se mueve rápido, está bien. Yo de él o de ella ahora mismo lo único que tendría que hacer sería no cagarla yendo a esa caja. Literalmente. Acabas de perder la altura, tío. Y no sabes qué gente te está rotando ahora mismo de security. No sabes quién tienes en las casas de arriba. Ni tampoco sabes cuánta gente queda en el edificio de donde tú vienes. Porque te has tirado del tejado, hermano. Puede ser que haya alguien en las escaleras del medio y no tenías cobertura ninguna. Está jugando también, te digo, que es muy gris. Va en consecuencia de lo que estamos viendo ahora mismo. Que es que está yendo por una caja que no tiene necesidad ninguna y su compañero está muerto, ¿sabes? Ahora, va con suerte, ¿eh? Las cositas también como son. Lleva la ventaja ya de equiparse dos plaquitas y ahorrar. Bien. Disparando a esa cadera cuando es necesario. Metiendo mirilla cuando ya tienes el objetivo bien. Ese es un detalle que no todo el mundo hace, ¿eh, peña? Por el simple hecho de que a veces metemos mirilla y perseguimos al objetivo con la mirilla. No hace falta, ¿vale? No hace falta. Cuando llevas un subfusil y estás en distancia, estás cercana, no hay tanta dispersión. No hace falta meter mirilla. ¿Por qué? Porque cuando metes mirilla lo único que hace es apuntar más lento, ¿vale? Tienes menos recorrido y ves menos incluso. Así que dispara de esa cadera y ya cuando veas que el chaval está craqueado o que simplemente lo tiene ya a huevo porque se ha quedado quieto disparándote en esos milisegundos ya mete mirilla si quieres. Pero no es necesario, ¿vale? No estamos disparando a largas distancias y tienes que andar contando el recoil. No, aquí no afecta ni el recoil, bro. Puede parecer una tontería pero no todo el mundo lo hace, ¿eh? Y por cierto, esa técnica, ¿vale? De apuntar desde caderas y eso, si la acompañas con lo de apuntar rápido en el mando de PS4 y PS5, que es disparar con los de arriba, no con las paletas de abajo, no con los gatillos, sino con los de arriba. Eso ya es click y kill, como quien dice. Pulsas y el que se está muerto, bro. No puedes hacer nada. Por cierto, muy bien jugado ahí con el paracaídas, ¿eh? Pero, amigo, no has llegado. Yo creo que se te puede complicar incluso, ¿eh? Vamos un poquito con calma, amigote. Que no te veo yo muchas perspectivas de ganarla, ¿eh? Estás yendo demasiado a tope. Estás fuera de zona completamente. Ya está. Tomad por saco. No sé si el compañero conseguirá reivir o qué. El compañero va a intentar hacer exactamente lo mismo y vuelve a suceder lo mismo. En serio. No intentéis hacer ese tipo de salto rollo Kung Fu porque la mayoría de veces vais a palmar como acaba de palmar, ¿vale? Estás fuera de zona. No tienes necesidad ninguna de seguir peleando. No tienes la necesidad de meterte en esa casa. Todo mal. En serio. Y además... Y además... Lo peor es que va a aparecer un nivel 1 con 4 eliminaciones como este pavo que dispara automáticamente y no se sabe si es cheto o qué es esto. ¿Vale? Y para colmo, como te he comentado hace un momento, vas a empezar a hacer control o te van a matar por la espalda los desesperados que vienen desde Security o desde las casitas. ¿Vale? Así que mal sitio. Mal sitio. En serio. Evitar estaros en la casa roja. Evitar estaros en la casa del tejado azul gigante. En este tipo de situaciones en las que tienes que rotar, ¿vale? Porque no merece la pena en absoluto. Porque además es que encima no tenemos ni la altura cuando estamos ahí. Porque la peña que esté en la caseta esta de prisión arriba, en las casitas al lado del faro, por ejemplo, estás completamente acabado. Tienes que subir por la carretera o montaña a través y créeme que te van a funar, ¿vale? Te van a reventar. Pero bueno, nos centramos. Nuevo jugador. Quedan 5 equipos, 6 personas aparte de él, 5 personas enemigas porque tiene un compañero. 4 eliminaciones, un nivel 1. Ah, no, perdón. Nivel 56. Nivel 1 se murió antes, ¿cierto? Rotando. Rotando. Por eso es a lo que me refiero, bro. Con cuidado. Vale. El circulito no se mueve. Queda un minuto. No tenéis prisa ninguna. Tenéis un reconocimiento de estos de cercanía. Un radar. La PDA, la tablet. Ok. No tenéis la altura. Eso es un problema muy grande. Sí que es verdad que se la podrían jugar y subir por el cable. Pero yo me atrevería a decir que van a tener a alguien en el edificio de enfrente que, por cierto, tampoco tiene zona. No tiene círculo, bro. La mejor opción, sin duda, sería jugársela y subir por el cable. Vale. O bien, ratear al máximo, quedarte aquí y ya. ¿Vale? Y ya. Rezar para que nadie venga. Pero el problema está en que las zonas así tan tan ratas, pues están llenas de ratas, evidentemente. Si vas a un zoo, ¿qué te encuentras? Animales. Pues ya está. Si te metes en la zona más rata del mapa, pues ¿qué te vas a encontrar? Pues ratas. Es así. No han muerto porque van dos, ¿eh? Eso te coge en solitario y te ha funado, ¿vale? Te ha preñado ya y punto. Se acabó. Se acabó, mi compa. Ok, tenéis que rotar. Quedan tres equipos. Ellos, otros y otros. Quedan cinco personas, tres enemigos. Habrá un equipo de dos y uno solitario. Ha muerto el solitario y ahora quedan dos versus dos. Cinco eliminaciones, nivel uno. A ver qué tal juega este muchachote. A ver. Ese pibe sale volando. Ok. Se lo cepilla. Muy bien. Ok. Tienes uno arriba, ¿eh, amigo? Tu compañero se ha muerto. ¿Qué vas a hacer? ¿Trackear con ese subfusil de mierda? ¿En serio? No creo que te atrevas a hacer eso. La zona le corresponde, entre comillas, ¿vale? Porque va hacia las escalerillas estas. No, no creo yo que el enemigo que está arriba pierda la altura, ¿eh? Tontamente. Tienes un maravilloso ataque de mortero. Utilízalo. El círculo es muy pequeño. El otro está... Eso es. Por la ventanita. Y muere, pero no te puedo creer. Vale, está bien jugado, ¿eh? Pero mejor jugado está lo del enemigo. Se podría haber tirado del tejado a la casita... O sea, a lo que es la placita enfrente, ¿vale? Si habéis visto el minimapa lo sabréis. Pero no lo ha hecho. Y el perrete se ha bajado y ha entrado por la ventana. Cosa que yo no me esperaba. Porque yo diría que estaba arriba del tejado, bro. Yo hubiese subido al tejado. Pero él ha decidido que no. Que se quedaba ahí en la galería. Este intermedio de las escaleras, bro. Rarillo. ¿Vale? Pero bueno. En fin, gente. Hasta mañana. Nos vemos. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.